¡Gracias! ¡Gracias! Es el problema, es el problema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, STEVE S ahora mismo! ¡Gracias! ¿Debería ahorita guys ya? ...a相 ¡Gracias ¡Gracias! Yo, bueno, yo tengo la Ponierta Corrective Certificate Trabajo, no quiero, yo soy yo Trabajo, la Boysa Ya ves! Stop, stop, stop! ¡Júper! ¡Adiós! ¡Víjona, un pacífico! ¡Adiós, chielo, la edición de la balleta! ¡Adiós, chielo, la edición de la bola más en el canal! La edición, el tercer polémito, ¡Adiós, chielo, la edición! ¡Gracias por ver! 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 Vídeo, bravo! Vídeo, bravo! Vídeo, bravo! Vídeo, bravo! Sám, sám, sám! Vídeo, bravo! Alucinský ní vědou, zakončil rostak, která časem získala i sebrný pot. A tej tácha si potřebylo! Svarta! 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 Vídeo! Vídeo, bravo! Vídeo, bravo! 6-7 a to je vlastně na dostřel. Teď si rovnáme. Takže díky, vyhrou, bravo! Vídeo, 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 bravo! Váš! A na tomu se urměná! To nevadí! Stále tohle bolo jiná, skupote popři pro toho! Čelákovice! Čelákovice! ¡Suscríben! 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 ¡Swaz, hasta el final! ¡No, no, no... ¡No, no, no! ...es supráfico, stava, parecho, lo que es supráfico, pues, ahora podemos volver a! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vín! ¡ sungá입니다! ¡Acabaracán! ¡Suscríbete! ¡Se TRAN 15! ¡Suscríbete! ¡Puedo ver la victoria! ¡Vamos a Aseti! ¡Astinista! ¡Puedo ver la un gran que me gusta. ¡Lo he dicho! ¡Puedo ver la victoria! ¡No, no, 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 no!